Llegamos lento Fin Tuya Ahora que estás, un poco más abajo, aquí está. Quita motor todo ya. No, ya está aquí, eh. Vos bajando, vos bajando. Tranquila, él baja solo, él baja solo el avión. Hay que tocar nada. Dale un poco de motor. Vale. Dale un poco más. Dale, dale motor. Dale motor que no sé qué quiere el pájaro. Dale a la pista, tráelo, tráelo. Ahora, tráetale motor. Tranquilo. ¿Cómo ves tú? Déjalo. Déjalo, él baja solo. ¿Ves cómo se llama la medalla? ¿Se baja solo? ¿Te da cuenta o no? ¿Eres tú el que no lo cabreas? Ahora es para ti. ¿Cómo se llama Juan Carlos que estaba ahí arriba? Que le estaba viendo con la furoneta ahí en el polígono. Perdido, que no sabía venir. Estábamos esperándolos. Ya, ahora, si te esperas cinco minutos llegan. Bueno, pues voy para allá y subo. Venga. ¿La caja como necesitará? ¿También mucho? Bueno, tendríamos que irnos a los ni cuarto o así. Son los doce menos cuarto. Bueno, pues voy a irnos a los ni cuarto o así. No, pues voy a irnos a los ni cuarto o así. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Así hace un minuto! ¿Com made of theatic 같아? ¡Sí! ¡No te gusta! ... A la izquierda, a la izquierda 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 Pues no, porque con esos motociclos tienes el doble de los motociclos, y con uno solo motociclos, con lo cual es el doble de los motociclos. Gracias por ver el video.